Hay fibras y fibras. Hay fibras que tocan el corazón. Y fibras que hacen que el mundo de repente se vuelva chico. Y puedas conectarte con todos los que amás. Son fibras de luz. Y no hay nada más veloz que la luz. Subite a la velocidad. Subite a la fibra óptica de cotas. Fibra óptica. Ahora, directo hasta tu casa. Pedilen con vaso. Cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.